Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como una broja Justo al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba a vivir en matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba a vivir en matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí ¡Suscríbete al canal!